Carlos Maunás, continúan los trabajos en la cancha de hockey de césped sintético de Montecomán ahora se van a incorporar novedades importantes Sí, por supuesto, mirá, ahora comenzó ya la segunda y última etapa, creo con la colocación de los containers en su lugar, para camarines local y visitantes ¿Por qué containers? Porque este es un predio cedido por el ferrocarril entonces no se pueden hacer edificios inamovibles, sino containers y bueno, y también, como ustedes verán, hemos terminado las bases el viernes para colocarle 8 caños para las luminarias, o sea que va a ser una cancha con iluminación LED así que bueno, muy esperado en Montecomán para que se culmine la obra y bueno, cuando el intendente diga, la irá a inaugurar y bueno y se podrá jugar en Montecomán el torneo de hockey en acción, ¿no? Bueno, Carlos, son muchas las chicas aquí en Montecomán incluso en distritos aledaños que participan de la disciplina del hockey y que ha crecido muchísimo en los últimos años por lo que la cancha le da un impulso más que importante Mira, yo siempre, cuando lo trabajamos de las instituciones no era delegado municipal, estaba Gustavo Torres yo hablé varias veces con el intendente que sabíamos que había dos canchas para San Rafael desde la nación entonces era convencerlo para que una fuera a Montecomán y que no fuera para Montecomán nada más, que fuera regional o sea, porque acá de Montecomán las chicas, para poder competir más o menos con las chicas de San Rafael, tenían que ir a practicar al piso sintético de San Jorge o de Belgrano entonces los viajes les costaba como les cuesta a las chicas del Real del Padre las de la Llave, de Gongen y también de Villatueles entonces que éste fuera una regional ya han estado practicando acá y haciendo amistosos de la Llave y de Gongen y bueno, le querían devolver la visita y dicen, no, vamos a venir siempre acá está, o sea, está cumpliendo la función que tenía que cumplir una cancha regional no solo para Montecomán, sino para los distritos vecinos Carlos, y bueno, nos contabas de los vestuarios porque ya están en marcha van a ser estos tipos modulares que van a contar tanto espacio para las chicas que vienen como para los locales sí, por supuesto, mira hay un container para local y otro para visitante con duchas, con baños, con el vestuario cabe todo ahí porque son de varios metros como ustedes podrán mostrar en las imágenes así que va a ser una cancha cómoda después, en este mismo lugar donde estamos parados está proyectado para otra etapa es un playón deportivo así que, a continuación como ustedes verán para allá está el Paseo de los Pioneros estamos en el kilómetro seno del Montecomán así que esto va a ser turísticamente bello y deportivamente, por supuesto perfecto perfecto un plástico bueno, perfecto es un lugar para saber que está en la parte de la parte que está en la parte que está en la parte de la parte la parte de la parte se puede ver Gracias por ver el video.